¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios, y esta alma quiere regresar a su parte. Así es, querida familia de Dios, sean todos bienvenidos a este programa, Un Corazón que Escucha. Agradecidos a todos los que se han unido en este momento a través de este radio, a todos los televidentes también, y a todos los que en este momento ven este programa y tienen pregunta, duda acerca de su vocación y están buscando discernimiento, pues escríbenos a uncorazón.esne.global y podamos juntos compartir la buena noticia de salvación y conocer también nuestra propia vocación. Vamos a conocer en este programa la vocación de Tito de Creta, para que junto a usted y a toda la familia vayamos a descubrirla. Vamos con el Padre Santi y dar inicio a este programa. Y muchísimas gracias, DJ Kalin. Y bienvenidos a todos ustedes, queridos amigos, aquí a su programa, Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional. Quien le habla es el Padre Santi Shibilla, como saben, de la Congregación de los Padres Orogacionistas, aquí en colaboración con SNETV para crear, para proponernos este programa de orientación vocacional. Hoy tratando de otro tema importante, cada tema nos da un paso más adelante para el discernimiento vocacional. Hoy tratando de la vocación de Tito. Tito decreta el verdadero hijo en la fe común, así como lo llama, San Pablo, lo llamaba así, su hijo. Como Timoteo, Tito también era un hijo de San Pablo, ya mencionado varias veces en las cartas de San Pablo. Es el destinatario de la epístola Tito, claramente, no solo chiquitita, tiene nada más que tres capítulos. El griego de origen, entonces, se convirtió al cristianismo y San Pablo, en su carta, lo llama, como hemos dicho, el verdadero hijo, en la fe común. O sea, la misma fe que comparten los une, porque Tito es un pagano y San Pablo es un fariseo, pero la fe lo pone en común. Bueno, Tito acompañó a Pablo en varios viajes y junto a Bernabé, los acompañó también al concilio de Jerusalén. Está citado esto por la carta a los Gálatas, el capítulo 2, versículo 9. El concilio de Jerusalén que cambió completamente las cosas también para nosotros cristianos. Bueno, en la epístola se aprende que fue obispo de la iglesia de Creta, donde Tito murió. Y allí se conservan también sus reliquias. Entonces, si quieren ir a visitar a Tito, o por lo menos a lo que se queda de su cuerpo, que se vayan a Creta, esta isla al centro del Mediterráneo. Bueno, tendremos aquí como invitado el padre Manish, un padre rogacionista misionero en México. Y empezamos siempre con una pregunta, que es esta. Tito fue un obispo enviado en misión por San Pablo. ¿Por qué la iglesia es misionera, podemos decir, por naturaleza? A ver qué nos contestaron y después vamos a reflexionar juntos sobre la respuesta. A veces nos preguntamos por qué la iglesia es misionera por naturaleza. Pues nada más y nada menos porque Jesús fue el ejemplo que nos dio, llevando la palabra de Dios a todos los pueblos cercanos, llevando la buena nueva. Y ahora, en estos tiempos, la iglesia, con sus misioneros, con sus sacerdotes, llevan también la palabra de Dios a todas las personas que no la conocen. Y no solamente podemos decir que los sacerdotes o los misioneros están encargados de evangelizar o de llevar la palabra de Dios. También nosotros, en nuestra vida diaria, podemos ser misioneros de la palabra de Dios, como con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que están cerca a nosotros, podemos empezar a llevar la palabra de Dios. Y también a todas aquellas personas que se crucen en nuestro camino y hablarles de Dios para que lo conozcan. Esa es una manera de evangelizar y de ser misioneros en la vida como lo fue Jesús y como lo enseña nuestra iglesia católica. Pero, ¿qué es ser misionero? No solamente es evangelizar, no solamente es compartir las enseñanzas de Dios, nuestro Señor de Jesucristo, es también ir al corazón del otro. Entonces, hay que ser misioneros, hay que ser misioneros con nuestro testimonio de fe, porque sabemos que el dar a nosotros, el darnos hacia otros, también nos da a nosotros muchísimo más. Y el que demos al prójimo va a aumentar nuestra fe. Seamos misioneros de Jesús en nuestra vida diaria y aumentemos nuestra fe. Y bueno, entonces, ¿por qué la iglesia es misionera por naturaleza? La iglesia es misionera por naturaleza porque no puede estar cerrada. La iglesia es una estructura abierta, es un don abierto. Así como el Espíritu Santo está abierto a todos, nosotros decimos sopla donde quiera. Y bueno, entonces, por esto la iglesia misionera es fuerte, es fuerte todavía hoy, es fuerte en todos los lugares a donde necesita Dios, a donde necesita su luz. Pero leemos, precisamente en la carta de Tito, Tito que fue enviado misionero a Creta por San Pablo mismo, en la carta de Tito, al primer capítulo, los versículos 4 y 5, se lee así. Y dice San Pablo, A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que proceden de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Entonces vemos que Tito era el misionero enviado por San Pablo. Aquí la pregunta por nuestro DJ, DJ Kalin. ¿Por qué la misión sigue fascinando a los jóvenes de hoy? Así como le fascinó a Tito de salir de misión. Sin duda, una de las dos claves importantes que hoy los jóvenes siguen siendo misioneros es porque les encantan los desafíos y los retos. Eso los impulsa, ese encuentro de amor, esa fuerza del Espíritu Santo, los impulsa a llevar a más corazones, a más jóvenes, este fuego que el Espíritu Santo puso en el corazón. Y van, comparten la buena noticia de que los lleva también a un encuentro con Dios y sobre todo a la santidad. Precisamente, a los jóvenes les gustan los retos, les gustan cosas increíbles, grandes. Un joven no se pone a hacer cositas así, quiere proyectos grandes, precisamente como los proyectos de Dios. Y continuamos a leer, pero esta vez en la segunda carta, los Corintios, siempre de San Pablo, capítulo 8, versículo 23, a donde Pablo habla de Tito y dice, en cuanto a Tito, él es mi compañero y mi colaborador entre ustedes. Y los demás, hermanos, son los delegados de las iglesias y la gloria de Cristo. Sí, de verdad, un misionero va a transformarse en la gloria de Dios mismo que se manifiesta, este amor de Dios que a través del misionero va a ser la mano que cuida a los que necesitan, gracias a la gracia del Señor, precisamente. Bueno, algunos mensajes importantes, después tenemos aquí nuestro misionero, a ver qué nos comparte. No le cambie, por favor, no se pierdan a Padre Manos. El misterio de nuestra fe Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Dios mismo se quiso quedar entre nosotros En la Sagrada Eucaristía Vive el milagro de amor más grande Celebrando con nosotros la Santa Misa Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de Dios que se ha manifestado en Jesús yo puedo hacer visible Dios a los demás En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE De lunes a viernes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 5 de la tarde horario de Los Ángeles Solo por ESNE TV Más que un canal Un encuentro con Dios Muchísimas gracias queridos amigos para estar aquí con nosotros reflexionando de la vocación del discernimiento de la orientación vocacional a través de este tema tan interesante que es lo de la vocación de Tito ¿verdad? Este hijo espiritual de San Pablo el verdadero hijo en la fe común así como lo llama San Pablo Un hombre que fue enviado a la isla de Creta al centro del Mediterráneo entonces un misionero un misionero que para explicar bien su experiencia claramente necesitamos otro misionero y aquí tenemos otra vez tenemos el placer de tener con nosotros otra vez al padre rogacionistas que está en México el padre de la India que es padre Manish bienvenido padre Manish muchas gracias padre Sandy que gusto verlo otra vez y también gracias por invitarme a compartir mi experiencia misionera aquí con usted siempre reflexionando sobre Tito como el verdadero hijo en la fe común de San Pablo gracias gracias a usted Manish le agradezco por estar aquí por la segunda vez compartiendo con nosotros sé que usted está de misión y entonces no es fácil ni tampoco de conectarse a través de estos medios de internet y todo pero claramente por este tema yo pienso que usted es la persona más indicada porque Tito era un misionero usted es misionero dos veces porque nos puede hablar de la misión en México sino también de la misión en la India ¿verdad? sí, sí padre sí padre la iglesia en la India es misionera completamente con lo poco mucho que conocen los que nos están escuchando entonces sí sí es una iglesia misionera y trabajando cada día para mejorar para dar buen testimonio y también la iglesia en México más bien mi experiencia aquí aquí en México ha sido una experiencia muy misionera muy misionera bien marcada por detalles misioneras también me ubico me identifico mucho a Tito porque como fue enviado por San Pablo a una isla Creta y un lugar muy desconocido donde desarrolló su misión bajo la dirección de Pablo y no era fácil y así así también me veo trabajando en este campo de la misión en la India primero y luego aquí en México sí claro yo pienso mire a los jóvenes les fascina mucho la misión y entonces mirando a usted como misionero que dedicó su vida todos los días 24 horas al día por meses por años que está de misión yo pienso esto va a ser un testimonio muy bonito que nos comparte bueno yo diría ahora de hablar un poquito de la India que nos comparte de lo que usted dejó a sus espaldas de la misión en India este fíjese padre que yo le había había comentado que la iglesia en la India es misionera porque no nos encontramos en un ambiente muy conducivo un ambiente que nos apoya mucho para nuestro crecimiento y la iglesia sufre en verdad es la verdad la iglesia sufre persecución la iglesia sufre rechazo la iglesia sufre problemas y también la iglesia sufre problemas económicas para crecer para seguir adelante con su misión nosotros los padres rogacionistas y mejor comparto con usted con ustedes nuestros audientes algo sobre la misión de los padres rogacionistas en la India nosotros tenemos más de 25 años trabajando en la India y gracias a Dios que hemos tenido muchas vocaciones y tenemos muchos sacerdotes rogacionistas en la India principalmente padre Sandy trabajamos primero en el sur de la India en un estado se llama Andhra Pradesh tenemos una casa hogar por los niños que andan en las calles que viven en los ferrocarriles niños abandonados por sus papás y es una es una imagen muy triste ver niños que viven en los ferrocarriles recogiendo comida que los que tiran los pasajeros y alimentándose con la comida de la basura es una tristeza y por eso nosotros rogacionistas decidimos establecer una casa hogar por los niños que viven en los ferrocarriles tenemos muchos niños viviendo con nosotros los enseñamos cómo trabajar cómo estudiar les enseñamos algunos trabajos vocacionales como carpentería como electricista como pintores como trabajos que ellos pueden trabajar y verdad y para seguir adelante con sus vidas y nosotros tenemos otro proyecto y en otro lugar del norte de la India en un estado se llama Panjab el lugar se llama Yelander y es un proyecto que apenas estamos iniciando y es una escuela por muchos niños que andan por la calle también porque el problema de la India es falta de educación aunque somos buenos vamos muy avanzados tenemos una carencia muy grande de educación entonces como nuestro fundador San Aníbal que empezó subir a su trabajo con los niños de la colonia Viñone nosotros también seguimos su paso y entonces queremos ya empezar con escuelas con los niños de Yelander para que aprendan y que vayan creciendo es una experiencia misionera y muy desafiosa porque no son ambientes muy adecuados para desarrollar una misión y entonces ahí estamos padre es una misión muy interesante en la India si yo lo siento lo percibo este interés es el mismo que perciben los jóvenes que tienen esta ilusión de dedicarse totalmente como Tito verdad de dedicarse totalmente a la misión así como está haciendo usted en México así como tantos otros misioneros hacen en India y en otras partes del mundo porque esto si llena de verdad esto llena la vida ¿no? tenemos tantos jóvenes aquí tirados en la calle que no saben lo que deben que hacer o tirados en las drogas en las cosas peores del mundo cuando su único vacío es que le falta algo importante de hacer ¿verdad? como podría ser la misión así es padre así es este nosotros nos sentimos muy tristes viendo nuestros jóvenes que andan perdidos que andan desubicados algo muy interesante fíjese que no quiero dejar este programa sin comentar eso algo que aprendemos de la vida de Tito es que nuestro ambiente familiar no es una limitación para ser instrumento de Dios porque Tito era pagano era gentil venía de una familia no venía de una familia católica entonces nuestro cuadro familiar nunca es un obstáculo para escuchar a Dios porque muchos jóvenes dicen no yo vengo de familia pobre yo vengo de familia así soy de rancho soy de tribu hacemos inventamos obstáculos y Tito nos dice nuestro ambiente familiar no es un obstáculo y también nos dice que Dios llama personas de todo contexto de todo contexto para hacernos partícipes de su misión entonces lo que necesitamos es este corazón como el programa este programa dice un corazón que escucha a Dios porque Dios no mira nuestro ambiente familiar de dónde venimos nuestro pasado nuestra historia para él no le importa nada de eso llama todas las personas de todo el contexto y quiere que nos hagamos partícipes así que Tito y también como Timoteo del otro día que hemos platicado y nos invita a esta generosidad de tener este corazón que escucha porque Tito igual como Timoteo fueron gentiles fueron paganos fueron abiertos generosos Dios los llamó y los utilizó en maneras maravillosas como Dios está utilizando a usted así a todos nosotros misioneros para realizar grandes cosas así que nuestra invitación a los jóvenes padre que no piensen de su pasado de su vida anterior que Dios nos necesita para hacernos partícipes en su proyecto misionero en este mundo yo le agradezco muchísimo por su mensaje por su testimonio por su vida dedicada a los demás según el carisma de San Aníbal fundador de los padres rogacionistas que usted pueda seguir con su misión en México y también junto con los padres que están en India que empiezan este nuevo proyecto en Punjab para recoger los niños y darle educación instrucción escuela y futuro muchísimas gracias padre Manish espero de tenerlo aquí otras veces gracias por conectarse con nosotros gracias y gracias también a todos ustedes por seguir a padre Manish verdad que nos dio un testimonio muy bonito el padre Manish es un ejemplo de la vida que tú podrías tener dentro de poco dentro de pocos años de pocos meses si solo le dices que sí al señor así como Tito le dijo que sí a San Pablo y a la inspiración del Espíritu Santo algunos mensajes y después regresamos aquí por el resumen final de su programa un corazón que escucha te invitamos a conocer y disfrutar de toda nuestra programación 100% católica de radio y televisión por medio de nuestra aplicación de ESNE la cual puedes descargar gratuitamente en cualquier teléfono inteligente la misión siempre es llevada con amor y ese amor es el que sigue transmitiendo a más corazones y gracias a ustedes por ese amor que le tiene este apostolado y le tiene también este programa un corazón que escucha si tú tienes alguna pregunta acerca de tu vocación o disiernes para una vocación escríbenos a uncorazón arrobaesne.global y envíenos todos estos mensajes para que junto al Padre Santi y a todos estarán recibiendo una respuesta de esperanza así que junto a ustedes hemos llegado ya al final de este programa y lo queremos concluir con el Padre Santi Muchísimas gracias DJ Kalin para este final que le proponemos a nuestros amigos que nos siguen aquí a nuestro programa Un Corazón que Escucha hoy tratando del tema de la vocación de Tito de Creta el verdadero hijo en la fe común con San Pablo era un colaborador increíble ¿verdad? un hijo así como Timoteo que lo ayudó y sobre todo lo siguió fielmente esto es lo que es necesario ¿verdad? para que haya un misionero verdadero no uno que que trae sus ideas sino uno que es enviado a cumplir la misión de Dios bueno la iglesia es misionera claramente ¿no? es misionera por naturaleza pero no es que cada uno trabaja por sí mismo con sus ideas ¿no? todos estamos en el gran proyecto de la voluntad de Dios todos los misioneros están en la obediencia y esta no es una prisión esta es la liberación porque no es mi proyecto sino es el servicio a la iglesia de Dios y el servicio a los demás bueno que tú también puedas encontrar tu gozo tu felicidad así como lo encontró Padre Manish ¿no? que lo han escuchado ¿no? este sacerdote tan joven que dejó la India para irse misionero a México ¿no? deja su país que es un país donde necesita ¿verdad? misioneros y se va a donar su tiempo su esfuerzo su misión a otro país esta es la regla de la caridad de Dios así como Tito que se fue a Creta para anunciar el Señor a donde la voluntad de Dios quiso bueno busquen ayuda también ustedes para que sean misioneros todos somos misioneros en virtud de nuestro bautismo no piensa que los misioneros son solamente los que están en África o en India o en México los misioneros son los que están en tu hogar a donde debes que estemos a testimoniar el amor de Dios esto es nuestro primer llamado entonces que podamos ser fieles eso significa la misión ser fieles no a mi idea sino a la misión recibida por Dios gracias a todos ustedes escríbanos por favor a uncorazon arrobaesne.global también por sus comentarios o preguntas la próxima semana trataremos aquí con nuestro DJ Kalim y todo el equipo aquí de ESNE TV el próximo tema que es la vocación de Bernabé el gran colaborador de San Pablo y mientras le saludamos le damos muchas gracias estamos muy contentos de seguir con ustedes también por los comentarios positivos que nos llegan en todos los lugares donde vamos por todos los que nos siguen también las redes sociales que siguen a un corazón que escucha y no nos queda que deciros arrivederci en el cielo se formó una rumba aquí se acaba de formar una fiesta una fiesta y Jesús es el rey que se sepa que se sienta que se sienta